¿Aquí dormía usted? Sí, aquí dormía yo, aquí dormía con mis hijos. A la hora que vino el tronido del templor, yo salgo corriendo y abro las puertas, pero esta puerta no se quería abrir. Pero saliendo se cayó la casa y atrás de mí se cayó la barba, ahí está la barba. ¿Podemos pasar para ver cómo quedó? ¿Por dónde podemos pasar? ¿Sus vecinos creyeron que estaba usted bajo los escombros? Nada. Ellos morrían y mis vecinos son testigos de todo lo que le estoy diciendo, ellos son testigos. La señora de allá, ella pensó que le estaba sepultada. Todo esto, yo quería que el gobernador haya escuchado esto, lo que yo le estoy diciendo. Pero de ahí, mira, se regresó, mira, el número. Yo corrí aquí, aquí corrí, aquí corrí. Atrás de mí se cae la barba, aquí se cae el baño, aquí se cae el otro techo y aquí se cae el horno donde hacían pan. Y aquí, ahí está, mira, se abre la tierra. Ahí está, mira, ahí está la fecha. Ahí, ahí salió el chiflón de agua como un río que desprendió. Y el tanque de gas de mi tortillería sonaba donde estaba escapándose. Pero le doy gracias a Dios que mis hijos corrieron y los sellaron. Ahí está mi tortillería, mira. ¿Cuánto tiempo tenía que había abierto su tortillería? Mi tortillería apenas la acababa de abrir. Tenía como tres meses. ¿Tres meses? Sí, y apenas yo, de ahí sobrevivía yo. Y mi mamacita, era su tienda, su tienda quedó sepultada. Entonces, perdieron todo absolutamente. Perdimos todo. Desenterraron dos colchones, pero no sirven, están mojados. Perdí todo. ¿Y usted dónde fue que se ubicó para que no le cayera nada? Aquí, aquí donde estoy. Aquí. Aquí me ubico yo. Ahí, mire, ahí está la feña donde se abre. Aquí era un baño. Aquí se cae el baño. Atrás de mí se cae la barba. Y allá, mire, se cae todo. El agua brotó de ahí, porque era un río que venía. Venía hacia nosotros, un río. ¿Qué le diría usted al gobernador? ¿Qué mensaje le enviaría usted? Yo le diría, yo, de veras, que lo que me hubiera gustado, que me hubiera escuchado cuando llegó a la casa de atrás. Para que hubiera venido a ver verdaderamente dónde está el daño. Y que yo lo necesitaba. Eso que hubiera querido yo, que él me hubiera escuchado. Porque en verdad nosotros estamos afectados. Y yo necesito mucho de su apoyo. Pero qué tristeza me dio, que me ignoró cuando yo le pedí la ayuda. ¿No la dejaron acercarse a él? No, no. El guarura la empujó. El guarura me empujó. Y se le dieron una vuelta y se fueron para allá. Y aquí ya no vino para acá. Y de esa casa se regresó para atrás. Si llegaran los fondos federales, ¿qué le pediría? Que rehabilite su tortillería, su casa. Sí, por favor, porque yo de ahí sobrevivo. ¿Ustedes dónde están viviendo ahorita? Mire, yo estoy viviendo en la casa ya de mi papá. Pero es que la de mi papá es perdida total también. La de mi papá está destruida. Está destruida. ¿No han ido al albergue? Estábamos yendo a un rancho a dormir porque no ha venido la luz. Y no deja de temblar. Pero...